Reynoso, yo no sé qué tiene Reynoso, que para el partido con Brasil tapó la videna con mantas negras gigantes no quiere que nadie descubra qué está planificando Tanto, tanto secreto para que en pleno partido con Brasil meta Ruidías Yo creo que nos falta un delantero que sea líder y que dispare al arco porque cero disparos al arco con Reynoso Nos falta un delantero que sea líder y que dispare O sea, un Alan García futbolista Que sea líder y que dispare Aunque con él, autogol Pero yo estoy feliz porque nuestra selección alterna a Venezuela está que la rompe Así que somos Venezuela en el mundial Lo que pasa con los peruanos, se decepcionan con el fútbol ¿Y dónde van a buscar felicidad? Luciana Fuster ¿Han visto? Miss Grand International 2023 La reina Luciana Fuster Todos lados la veo, todas las publicaciones Y al ganar, ha ganado 300 mil dólares Un millón de soles Lo que dure su reinado va a vivir en Tailandia, en un lugar lujoso Y encima su video de la corona En los comentarios la gente se pelea Un comentario decía Debió ganar la colombiana Una peruana le responde Calla, mostra En todos lados Luciana Fuster Magali debe estar loca ahorita Ganamos en los pelos ¿Sabes esto? Luciana Todos conocen a Luciana Yo les pregunto ¿Alguien sabe quién es Cristian Pacheco? El maratonista más importante de la historia del país Hace poquito ha ganado en los Panamericanos En Santiago de Chile la medalla de oro Bicampeón de los Panamericanos Y no lo reconoce No le dan el reconocimiento que se debe Es atleta, él corre Corre en todos lados Él es el mejor corriendo acá en toda Latinoamérica Y le preguntaron en una entrevista ¿Cómo fue cuando regresó a Perú Tras ganar la medalla de oro en el aeropuerto? Si lo recibió el presidente del IPD De la Federación de Atletas Si quién lo iba a transportar al hotel Y él dijo No, nada No había nadie No me recibió nadie Hablar de federación Hablar de nadie Pedí mi taxi Había tráfico Me bajé Me fui corriendo al hotel ¿Cómo no va a haber un apoyo Un sustento económico para un deportista? Yo solo quería hablar de esto Para reflexionar y darnos cuenta De que tan decepcionado estás del fútbol Hay atletas peruanos Que están en el deporte Rompiéndola por Perú Y no son vistos Son olvidados Si ha sido olvidado Está Cristian Pacheco Imagínate Luis Ostos Es el peruano que quedó tercero en esa carrera Si asisto a Luis Ostos Imagínate Gladys Tejeda Tercer puesto en la maratón femenina ¿Por qué? ¡Gracias!